Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar de cómo Argentina ha decidido reabrir el caso de Antonini Wilson, si ustedes recuerdan el famoso maletín de Hugo Chávez cuando empezó a enviarle los dólares de los venezolanos que estaba produciendo la empresa petrolera a los políticos de Argentina y de otros países y que en aquel entonces agarraron a Antonini Wilson con un maletín diplomático. Bueno, reabren investigaciones y quiero entrar en materia sobre este tema. El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 rechazó un pedido del extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, para declarar prescripta la causa que se investiga del intento del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson de introducir 800 mil dólares a Argentina en un vuelo privado en el 2007. No obstante, la resolución deja abierta la posibilidad de que esa cuestión sea debatida durante el juicio oral en el que Echegaray y otros siete imputados, entre ellos el exministro de planificación, Julio De Vido, comparecerán a partir del próximo 8 de marzo. En un fallo unipersonal, el juez Luis Lozada dispuso diferir el tratamiento de la extinción de la acción penal solicitada a favor del imputado Ricardo Echegaray, por lesión al plazo razonable para ser juzgado a las resultas del próximo debate. Echegaray aspiraba a que la prescripción fuera declarada ahora, para evitar de esa manera el inicio del juicio. El ex titular de la AFIP fue procesado y enviado a juicio en el 2018 por el juez Pablo Yaradola, cuestionado ante el Consejo de la Magistratura, por haber sido uno de los que participó del viaje secreto de magistrados y funcionarios porteños a la estancia del magnate británico Joey Lewis en el agua escondido. El tribunal que juzgará Echegaray a los demás imputados, entre los cuales no estará Antonini Wilson, estará integrado por Lozada, Diego García Berro e Ignacio Fornari y el fiscal será Marcelo Agüero Vera. Siendo inminente la celebración del debate, no resulta razonable su tratamiento con antelación, atento a no resultar evidente la existencia de tal extinción, sino sujeta a amplia contradicción entre las partes. Así lo sostuvo el fallo que ratificó así el inicio del juicio. Además de Echegaray y De Vido, también comparecerá en el juicio Claudio Uberti, extitular del organismo de control de obra Vialis o COVI. El hecho se remonta a la madrugada del 4 de agosto del año 2007, cerca de las 3 de la mañana, cuando un vuelo privado proveniente de Caracas arribó a la terminal sur de vuelos privados del Aeroparque Metropolitano. Una situación que según relató la agente de Policía de Seguridad Aeroportuaria María de Luján Telpuc, que hizo las revisiones aduaneras correspondientes, era algo totalmente inusual. Junto a Antonini Wilson desembarcaron de la avioneta Diego Uzcategui Mateus, por entonces vicepresidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, su hijo Daniel Uzcategui Espech, Claudio Uberti, extitular del órgano de control de concesiones viales, su secretaria Victoria Bereswick, además de Wilfredo Ávila, Ruth Berrenes y Nelly Cardoso, funcionarios de segunda línea de PDVSA en aquel momento. Todos ellos venían a Buenos Aires, dice el diario, a participar de la cumbre presidencial entre Néstor Kirchner y Hugo Rafael Chávez Frías, alias el Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila, de donde no volverá. En ese marco, Antonini Wilson intentó ingresar una valija supuestamente diplomática, con 790.550 dólares, disimulados como libros en su equipaje de manos que traían un avión controlado por la empresa Energía Argentina S.A. Ese maletín, cuando fue presentado, Antonini alegó que era diplomático, al pedirsele los sellos y los documentos oficiales, no había nada diplomático, procedieron a revisar y fue cuando encontraron los casi 800 mil dólares que él estaba movilizando por órdenes del comandante Mortadelo, extinto en la sexta paila. Y ese proceso quedó ahí, nunca se le dio seguimiento. Y es que al parecer pues la justicia argentina sí va a hacerle seguimiento correspondiente a uno de los primeros casos de corrupción que salieron en público por Hugo Chávez. Chávez en aquel entonces comenzó a echarle la culpa a la oligarquía opositora argentina, porque a lo mejor se imaginó que los opositores argentinos estaban a las tres de la madrugada, sin nada que hacer, estaban sin oficio y se fueron hasta el aeropuerto a estar pendiente cuál avión o cuál avioneta llegaba de Venezuela para empezar a atacar. Después le echaron la culpa a la inspectora de seguridad, que fue la que encontró el dinero, y obviamente como les dije al pedirle los documentos, porque Antonini alegaba que era una valija diplomática, sin él ser diplomático, no le encontraron los sellos que deben llevar, ni los documentos que avalan que es una valija diplomática, y al empezar a revisar, después de tanto armar problemas a la DACA, soy amigo de fulano, de tal, yo soy recomendado, yo vengo por parte de... es cuando salta el nombre de Hugo Chávez. ¿Usted sabe quién es Hugo Chávez? ¿Usted sabe quién es Néstor Kirchner? Bueno señora, usted me hace el favor y me deja pasar eso sin revisarlo, porque... y es cuando la funcionaria se pone dura en su papel y dice, no señor usted, Hugo Chávez mandará en Venezuela, pero no aquí, pero aquí hay que revisar lo que tiene. Y ante las mentiras de que era una valija diplomática, pero no viene documento, no viene informe, no viene sello, no viene nada, que le identifique como diplomático, se abre porque se abre. Amenazas vienen, amenazas van, y es cuando encuentran el dinerito. Ahora, ¿para dónde iba ese dinerito de PDVSA? ¿Por qué tuvieron que escoltarlo a estos personajes? Todas esas preguntas faltan por responder. ¿Ese dinero iba para uso personal de Chávez? A lo mejor pensaba comprarle, no sé, unas cajitas de Avon a la hija para que la vendiera y se hiciera millonaria con eso. ¿O era para pagar la campaña o los gastos que iba a tener Néstor Kirchner en esos días para algunos proyectos personales de Hugo Chávez? Recordemos que él siempre decía que ser rico es malo, menos él, y menos la familia de él. Entonces, un anticorrupto, como Chávez, se le presentó a la gente diciendo que el movimiento revolucionario bolivariano 200 iba a manejar honestidad por delante y por detrás y por donde fuera, caía en desgracia ante los ojos del mundo, un corrupto más, disfrazado. Bueno, vamos a ver qué refleja la justicia argentina en este proceso que acaba de reabrirse y que comienza el juicio el 8 de marzo. Estaremos pendientes. Dime tú qué piensas. ¿Por qué cree usted que Chávez necesitaba esos 800 mil dólares? ¿Por qué Antonini Wilson tenía que llevárselos? ¿Para qué cree usted que lo iba a usar? Déjamelo en la caja de comentarios. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda que si eres una persona emprendedora, eres una persona pila, eres una persona que tiene ganas de ganar dinero desde casa, autodidactamillonarios.com es la solución. Con mínima inversión creas tu propia empresa, tú, tú solo, con tu amigo, con tu primo, con tu yerno, con tu... Yo sé que lo puedes hacer. Así que mira lo que te estoy ofreciendo y empieza a ganar dinero desde ya. Bendiciones para todas y todos. No olvides regalarme un like y compartir esta noticia en tus redes sociales para que llegue a más gente y que no se le olvide a las personas que Hugo Chávez era tan corrupto o más corrupto que los demás. Bendiciones. 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 Bendiciones.